Por más de tres meses se ha conservado la popular chicha de las siete quebradas que año con año se reparte en la casa del tradicionalista y ya fallecido Lissimaco Chávez. Sobre tres meses vaya, porque se pone antes porque eso tiene que dar su punto para prepararse todo lo demás que lleva, colarse, los trastes, porque aquí me mandan pichingas para que mande pichingas de chicha, entonces nosotros tenemos que tenerlo listo todo. Se le echa jengibre, piña, canela, coyolito, la gente se muere por esta chicha. ¿Y por qué será? Decía él que él se bañaba, era locura de él que se le metía porque era chafarota él. Se rimaban las mujeres donde las chabalas, no le hicimos acogar, no parre a la chicha, sí mi amor, pero no respondo, porque si vos bebes de esa chicha a los tres días me vas a estar llamando. Luego de la partida física de don Lissimaco Chávez, la tradición la continúa su esposa y sus nietos, quienes tratan de mantener el legado. Para amanecer 31, que viene el barco, ya estoy a las 6 de la tarde, ya está, no sé ya ni a dónde caminar en las calles. ¿Qué se hace? Se hace moronga, se hace chicharrón, se hace frito, se hace cabeza de chancho, se matan. El señor del Pollo Estrella, Joaquín, el dueño del Pollo Estrella, ese me ayuda para la fiesta también, año con año. Cuando él murió, yo decía, no voy a hacer la fiesta porque yo no sé quién le ayuda, de dónde iba a agarrar si no es un centavo el que se gasta. Pero siempre a la alcaldía lo apoyaba a él y me siguen apoyando a mí. Entonces decía yo, yo no voy a hacer esa fiesta porque cómo voy a hacer esa fiesta. Ya el Graves me llama y me dice, no me dejes morir la fiesta, me decía él. Pida usted para hacerla, cómo voy a andar pidiendo yo, le decía. Bueno, en fin, ahí voy a ver pues, le decía yo, ya el Graves, Graves. Toda la familia Chávez Cortés se está preparando en su hogar con el tradicional brindis que darán a los cargadores y al resto del pueblo que amanece celebrando la llegada del Santo Patrono este primero de agosto. Raiza Torrentes, Noticiero 6.